Quiero ser mujer Si una vez yo pudiera llenar A gritar de frío tu piel A quemar que sello tu boca Y morir en la lluvia Como llores Y sin torneras Tamblaras conmigo Y lloraras Al duerme sufrir Ay, sin dudar Y durante la tarde Como yo la doy por ti Si pudieras ser mujer Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mi bebes Mi bebes Mi bebes Mi salvación Mi bebes Por el mundo Mi bebes Mi bebes Mi bebes Mi madre Tambla Y qué más da, mira que al final, no te importas que te quiero Tú si pudieras ser tu bebé, tú si pudieras ser tu Dios Quieres salvarte mil veces, vuelves en miseria Y qué más da, mira que al final, no te importas que te quiero Pero que al final, una vez más Mira que al final, no te importas que te quiero Si pudieras ser tu bebé Si pudieras ser tu bebé De salvarte a ti, mi bebé Si pudieras ser tu bebé Y de no ser ser tu bebé Si pudieras ser tu bebé Si pudieras ser tu bebé ¿Por qué salvarte a ti, mi bebé? Si pudieras ser tu bebé Si pudieras ser tu bebé Si pudieras ser tu bebé Si pudieras ser tu bebé